Ratón 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 La fiesta va a empezar Agarra en su cinturón Vamos todos a cantar Y aconjoñe con las palmas El que no sepa tocar Un gusano toca el piano Tinky-tinky-tinky-tinky-tinky-tinky El tronco el tiburón Pom-pom El perico toca el pito Prr, 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 prr Y el león toca el acordeón Muf-a, cufa, cufa, cufa Toca el cuacoco a pan gato Turrucha, cuacu, 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 cuacu Y así le para bien el turpial El platillo toca el grillo Sh, sh, sh Y un timbal del carabén Turrucha, cuacu, 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 cuacu Ratón Ratón La fiesta va a empezar, agarren sus cinturas, todos vamos a cantar, y acompañen con las palmas, el que no sepa tocar. Ratón, 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 la fiesta va a empezar, agarren sus cinturas, todos vamos a cantar, y acompañen con las palmas, el que no sepa tocar. Toca rara la campana, ruiseñor le da la tambor, la jirafa en las maracas, y el ratón al saxofón, pasa un burro con el furro. Con librito calvioli, con trabajo en la renda, y el gallo. Ratón, 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 la fiesta va a empezar, agarren sus cinturas, todos vamos a cantar, y acompañen con las palmas, el que no sepa tocar. Ratón, ratón.